En las últimas horas se han estado compartiendo una serie de fotografías del tan conocido líder nazi, Adolf Hitler, aproximadamente a 91 años después de que fueron capturadas. Hoy en día son conocidas como las fotografías incómodas de Hitler. La razón, no tenían que haber salido a la luz. Y es que por órdenes del propio Hitler, había solicitado a su fotógrafo personal, Heinrich Hoffman, desaparecer los negativos, cosa que nunca hizo. Aunque algunas imágenes fueron publicadas por el propio fotógrafo en 1955, el día de hoy. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo más que nunca. Como podrán darse cuenta, es posible apreciar en estas instantáneas a blanco y negro, al polémico personaje practicando con peculiares ademanes, algunas técnicas de retórica y expresión corporal. Las fotografías se remontan a la época en que Hitler había abandonado la cárcel de Landsberg y habrían sido capturadas justo en el año de 1925, en aquel entonces con 36 años de edad. Quizá una lógica manera con la que Hitler pudo adquirir una de sus más reconocidas cualidades. Hablar en público. Esto es El Muro de Cabeza. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.